Hola chicos y chicas, bienvenidos una semana más a mi canal, mi nombre es Yasune y si eres nuevo por aquí yo te invito a que te suscribas. Bueno, como veis en el vídeo, ahí en el vídeo. Bueno, como veis en el título, hoy estoy grabando el vídeo de mi cambio, hace dos o tres vídeos atrás, dos vídeos creo, no sé. Decidí que iba a empezar con el cambio, un cambio físico, bueno, mental y todo esto, pero ahora hoy os vengo a hablar de mi cambio físico. Ya ha pasado un mes desde que empecé. Me medí, me pesé antes de comenzar, obviamente, os dejaré por aquí la foto del peso que me hice en la farmacia y las medidas que os la voy diciendo. Quiero avisar que no he hecho dieta, el ejercicio lo empecé pero no lo continué, o sea, fue... Ese es mi hijo. Los niños se enfermaron, se me iba comiendo el tiempo, pero bueno, he caminado mucho, voy a ir encima y a ver los resultados, a ver. Brazos, empecé con 35 y ahora estoy en 30. O sea, centímetros, eh. Pierna, 59 y ahora estoy en 55. Culo, 106,5 y ahora estoy en 104. Cadera, estaba en 106,5 también y ahora estoy en 103,5. Cintura, estaba en 95,5 y ahora estoy en 90. Cintura, y pecho, estaba en 102 y ahora estoy en 100,5. ¿He bajado? Sí. Ahí están las medidas, os lo digo yo. Peso. Empecé con 70, con 200 y ahora estoy en 50, uy, en 50, más que si era yo. En 66. O sea, he perdido 4 kilos, creo que está bastante bien, ya que ha sido un kilo por semana. Y para no hacer dieta y no haber podido continuar con el ejercicio, la verdad que estoy bastante contenta. Ahora, ahora es cuando hay que empezar, porque yo creo que estos primeros kilos son los que pierdes fácilmente. Y ahora son los que hay que quitarse a punta de todo. Vale, ¿qué he hecho yo? Yo empecé con... Haciendo cuerda, creo que era lo que más me gustaba y lo que menos me aburría del ejercicio. No me motivaba a correr, caminar me gusta, pero ya lo hago diariamente, ya lo hago paseando a Danger por las mañanas, o por las noches, o saliendo al parque, bueno, camino. Entonces, como dejé el tema de la cuerda, por lo que os digo, en casa con los niños enfermos y tal, cuando sacaba Danger siempre intentaba llevarme a Gaira en la mochila de porteo, ya que me estoy echando 7 kilos más y entonces haces un esfuerzo. Pero, entonces, bueno, he conseguido perder 4 kilos. Estoy muy contenta. También me hice las fotos del antes y ahora os pondré las fotos 3 después. Vosotros juzgaréis si se me nota la diferencia. No me digáis cosas malas, por favor. Y nada, la verdad es que estoy bastante contenta. Bueno, veremos el mes que viene. Ahora empezaré con más esfuerzos. Si es verdad que aunque no he hecho dieta he cambiado bastante mi alimentación, como os dije, estamos en verano y no me motiva tanto la comida. Me he quitado mucho lo que es las pipas, que era un vicio. Y me he quitado también, por ejemplo, mucho la Coca-Cola, que también era otro vicio. Tema alcohol no bebo, no fumo, así que, bueno, es algo que tampoco me fuera perjudicado mucho. Y tema dulces, pues tampoco soy muy de dulces. Si es verdad que ahora vienen los helados, pero bueno, no soy mucho de chocolate y estas cosas. Entonces es algo que también me ha ayudado, ¿no? O sea, no tengo el problema ese de la ansiedad. Entonces, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os invito a ver mis otros vídeos. Que os suscribáis, que os deis like, que comentéis, que compartáis a la persona que le pueda interesar, que le motive ver a esta persona bajar de peso sin un esfuerzo muy considerable. Y nada, hasta aquí el vídeo. Ciento de milas de millones de besos y os quiero muchísimo. Os dejo por aquí mis redes sociales, para que también me sigáis y veáis nuestro día a día. ¡Suscríbete!